El Senado será la punta de lanza de la ofensiva del Partido Popular en defensa del archivo de la guerra civil de Salamanca. El portavoz del PP en el Senado confirmaba hoy la presentación en la Cámara Alta de una moción en la que se exigirá que al contrario de lo que ha avanzado el ministro de Cultura, no salga ni un papel más hacia Cataluña desde este espacio. El PP insiste en que estamos ante una cesión política de Sánchez ante el independentismo. Ya hemos pagado mucho más de lo que teníamos que haber pagado y no estamos dispuestos a que también Salamanca, a través de su archivo, tenga que pagar un peaje más a los independentistas para que el señor Sánchez siga en la Moncloa. La moción incluye la exigencia de retorno a Salamanca de miles de papeles que la Generalitat retiene indebidamente, así como la conversión del Centro de la Memoria de Salamanca en el gran archivo de la transición para todos los españoles. Es fundamental defender nuestra identidad cultural, la historia de España, defender la memoria colectiva que está en los archivos, en los museos. La moción del Senado tendrá réplica en las próximas semanas también en las Cortes Regionales, además de los ayuntamientos y diputaciones.